¿Qué pasa entre la madera? 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 Gracias. 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 Otro reloble, porque aquí tenemos, a su majestad, el reino Astá. Y con los patios y alegrados, y a todos los científicos. Gracias. Gracias. Así que lo siento, venía a quitar el dedo sin regalo Porque el Baltasar, yo me he sembrado que me echó sal Y los de Baltasar, pues ya lo siento, no es nada porque está mareadísimo y no puede salir ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias que habéis disfrutado lo mismo que hemos disfrutado nosotros preparando esto que vosotros habéis disfrutado viéndolo Muchísimas gracias como siempre a la banda que encantadísimos nos brinda su ayuda porque esto no podría ser lo mismo sin ellos Gracias a vosotros padres por dejarnos a vuestros niños Y quiero un aplauso muy grande para las tres presentadoras que se han estrenado hoy ¡Gracias! 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 Un aplauso para ellas, por favor ¡Gracias! 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 Que os vaya bien todo en esta vida, que os vaya bien en estas fechas y hasta el año que viene. ¡Feliz Navidad! ¡Mariquismas! ¡Ute reunión! ¡Ahora! ¡Feliz Navidad!